Hablen algo interesante Yo sé lo que es vivir la vida El pasado viernes se llevó a cabo la Gala Colmundo 2017 Instancia de los 20 establecimientos pertenecientes a la corporación Realizan la exhibición de números artísticos Los cuales han sido preparados con dedicación durante todo el año En una etapa previa, una comunicación evaluadora Realizó un casting entre dos colegios seleccionando 15 números de la Gala Educación Municipal Organizada por la División de Educación Común A cargo de la obertura estuvo nuestro Colegio Mineal Teniente Que realizaron una presentación dedicada a la paz a través de la danza y el flercor Destacando la música de los jaibas entre otros artistas nacionales La presentación llenó de colores el escenario dispuesto en las afueras del Complejo Patricio Mequis Y fue aplaudida y destacada por las autoridades que llegaron hasta el lugar Entre ellos el Secretario General de la Cormun, César Río Y los directores de distintos colegios y liceos que encontraban presenciando la Gala Otros números que destacaron fueron los presentados por los colegios Carlos Miranda Quienes realizaron una presentación dedicada a la figura cantautor nacional Víctor Jara y Eliseo Ocas Castro Quienes presentaron su orquesta sinfónica El espectáculo terminó pasada la medianoche Y permitió exhibir una vez más el compromiso que tiene nuestra comuna Con la educación y el desarrollo artístico de sus ciudadanos Informó Keryn Aguilera, mineral de Teniente Informe